Siempre hemos querido comprobar que no somos los únicos en el universo. ¿Pero qué pasaría si ese contacto se da con una especie que sólo quiere casarnos? Cinemestar presenta Depredador. Conoce toda la historia de esta raza élite que modificó su ADN y quiere acabar con toda la humanidad. Este domingo, desde las 12 del mediodía, Depredador, en Cinemestar.